46 jóvenes de Ginebra obtuvieron su título como técnicos profesionales, una iniciativa del gobierno del Valle que incluyó el pago total de la matrícula de los estudiantes. Estos son los logros que nos llenan el alma porque surgieron del diálogo en medio de los reclamos que la juventud nos hacía por más oportunidades de educación superior en el municipio. Ustedes, muchachos, le aportaron a la educación como herramienta para transformar sus vidas y ser gestores de desarrollo de sus territorios. Los jóvenes graduados recibieron su título en procesos administrativos, contabilidad y costos. La articulación que ha habido permanentemente con la gobernación del Valle y con el INTEP ha sido extraordinaria y los frutos que han resultado de esta articulación han sido en beneficio de todos los jóvenes del Valle del Cauca. En primer lugar, un proyecto muy importante, bandera de esta administración, que es en la promoción de la educación terciaria en el Valle del Cauca, a través de una estrategia fundamental que es la articulación para doble titulación con las instituciones de educación media, con algunas instituciones de educación media del departamento. Por otro lado, el apoyo para la regionalización de la educación terciaria. Roldanillo, Zarzal, La Unión, Toro, La Victoria, Versalles, El Dobio, Guacarí, Ginebra, Bolívar, Dagua, Jumbo y Cali son los municipios que hoy cuentan con este beneficio de la alianza entre la administración departamental y el INTEP de Roldanillo.